A la, comienzo por acá, a la doctora Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de nuestra universidad y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Me voy a, creo que me lo van a agradecer todos para no quitarle tiempo a un evento que ya empieza tarde, voy a obviar las semblanzas puesto que son conocidas, conocidos y multireconocidos nuestros colegas y en ese sentido pues creo que podríamos ahorrárnoslas. Está el doctor Enrique Dussel quien tiene una doble adscripción en la UAM Iztapalapa y en la UNAM es donde lo reconocemos también como propio, como uno de nuestros grandes maestros en la Facultad de Filosofía y Letras y es un honor también que nos acompañe el doctor Enrique Dussel. La doctora Elvira Concheiro es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y por ahora la tenemos prestada como tesorera de la nación, pero siempre será, siempre será universitario. La doctora Elvira Concheiro de la Secretaría de Salud, el subsecretario, el doctor Hugo López-Gatell, quien también es un académico y también nos acompaña hoy. Bueno, yo creo que el tema que nos convoca es un tema importantísimo y que merece ser estudiado, debatido con mirada crítica. Es una de las promesas de campaña de este presidente, el combate a la corrupción y si nosotros miramos de qué manera los modelos de nación, los modelos económicos necesitan parte de formas de ejercicio corrupto en las relaciones económicas, sociales, culturales, políticas y cómo la corrupción es un problema que ha permeado, pues no solo a nuestro país, que por cierto en 2018 tenía una de las percepciones de corrupción, digamos de que existía corrupción muy alta a nivel mundial y que entonces pues sí era un problema central, no un problema aledaño a ser realmente considerado, estudiado, pero sobre todo atacado. Cuando hablamos de corrupción, casi todos tenemos en la mente a una persona que soborna a un policía porque se pasó un alto. Eso es corrupción, pero la corrupción tiene otros muchísimos niveles, mecanismos, dispositivos públicos y privados que están en muchas partes y que permiten muchas cosas que no queremos y que no nos gustan porque también es cierto que frente a la corrupción hay una irritación social muy notable y que debemos escucharla y que tenemos que hacernos preguntas muy serias y muy críticas hasta dónde hemos podido contribuir a atacar la corrupción, hasta dónde no nos es permitir esa contribución, cuáles son las formas en que ha sido atacada, cuáles son los retos que nos quedan por delante, qué es lo que nos queda por hacer como sociedad y como gobierno. Yo simplemente planteo algunas cosas que he estado pensando en estos días, sabiendo que me tocaba hoy presidir y me honro a hacerlo este panel tan importante. Pero yo no le quiero quitar la palabra a nuestros ponentes, así es que pues en el mismo orden en el que comencé la presentación, le voy a dar la palabra a la doctora Silvana Rabinovich con mi agradecimiento. Por favor, doctora Silvana. Bueno, muchísimas gracias. Yo preparé algo muy breve. ¿Se escucha bien? Bueno. Voy a hablar diez. Ok, perfecto. Muy bien. Y luego te podemos reponer otros poquitos. No, 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 si vine a escuchar. Tengo dos oídos y una sola boca. Ok. Bueno, entonces voy así a explicar mi lugar de enunciación, sobre todo por mi acento, que van a preguntarse por qué hablo con este acento sobre México. Tengo veintinueve años en el país. Y como mi maestro Enrique Duzel, nací en Argentina y renací en México. Este país generoso me enseñó la libertad. Mi país de origen fue azotado de década en década por algún golpe militar, periódica pedagogía del terror y de la kafkiana culpabilidad. Nací en los días del golpe de los sesenta y pasé mi adolescencia en el último. En aquellos tiempos de sed de crítica, la izquierda elaboraba análisis certeros y muchos hombres, en tantas cosas esclarecidos, confundían lucidez con pesimismo, crítica con desconfianza. Mientras, el terror campeaba sembrando el miedo y la desconfianza no fue suficiente para detenerlo. En México aprendí la potencia de confiar. Sé que no vinieron a escucharme a mí, sino a las personalidades con las que me honra enormemente compartir el espacio, a quienes yo también quiero escuchar. Tomaré poco tiempo, entiendo que fui invitada para dar una perspectiva desde la ética heterónoma, que es lo que trabajo aquí al lado en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Empezaré diciendo que el primero de julio de 2018, en México, ganó la política y perdió la mercadotecnia. Ganó una política que se sabe heredera de lo social y, por lo tanto, de la ética. Una política que se define como servicio público, desde una ética que se asume como heteronomía, esto es, justicia del otro. Que no es lo mismo que pensar mi justicia también para el otro. Esta última es típica del altruismo. La justicia del otro, heterónoma, mucho más exigente, viene resonando aquí con dos movimientos. Primero los pobres, pero abajo los privilegios. Si la primera premisa cabe en el altruismo, mi justicia para el otro también, ¿por qué no? La segunda, abajo los privilegios, exige aceptar que a la luz de la justicia del otro, aquello que considero justo, es padecido por aquel como injusticia. Que aquello, que hasta ahora consideraba derechos ganados, se revelan como privilegios a costa de los derechos de ese otro. He aquí lo que la 4OT revela cotidianamente a gran escala. La, para algunos, insoportable justicia del otro. En la práctica, claro, no basta con decirlo, y esta nueva pedagogía toma tiempo y requiere paciencia. Dice Kafka que Adán y Eva fueron expulsados del Edén por impaciencia y que esa misma impaciencia nos impide regresar. Impaciencia y desconfianza son una dupla traicionera y en general se juntan porque a casi nadie, sea de derecha o de izquierda, le gusta perder sus privilegios. Décadas de corporativismo teñido de neoliberalismo criminal llevó al país en cuyo gen esbuye la memoria viva de una revolución y un abanico de tradiciones de resistencia a una crisis polimorfa. Un cuadro agónico recibió el gobierno actual y decidió enfrentarlo hasta donde se pueda, tratando de erradicar un termitero de corrupción que viene desde lo más profundo de la burocracia del Estado. Dicho sea de paso, no alcanza con la imagen de barrer las escaleras, sino que en muchos lugares requiere deshacer la estructura. El maltrato en el aeropuerto por parte del personal de migraciones que denunciaron varios compañeros de este encuentro es uno de varios focos de alarma que afecta a los refugiados del sistema mal llamados migrantes. Este hecho se inscribe en un hábito criollo de abusar de quien se percibe como vulnerable, como si el abuso de poder fuera un conjuro contra la propia vulnerabilidad, que es lo más propio del humano. Además de limpiar esa corrupción que se cuela en todos los niveles de la vida cotidiana, la 4T se propuso desde el inicio recuperar el sentido de lo público, corroído por décadas de una empresa neoliberal profundamente contradictoria de privatizar lo político, a golpes de mercadotecnia. Así alienta el ejercicio de la soberanía popular, que permite resignificar el bienestar y el sentido de lo común. En fin, trata de sembrar múltiples formas de vida, tantas como pueblos hay en México, en un territorio en el que el crimen organizado transnacional, por las vías, legal e ilegal, solo quiere acaparar eso que su miopía llama recursos y esconder cadáveres. El gobierno actual tiene la urgente tarea titánica, entre otras, de recuperar el territorio para sus pueblos. Eso significa a la vez, uno, apoyar a los que se juegan la vida exhumando los cuerpos de los hijos de todo México. Dos, impulsar la soberanía alimentaria, energética, laboral, de salud, el muro que nos construyeron al norte, ¿al menos servirá para protegernos de la entrada de armas? Tres, cuidar a los que se exponen para defender los bienes comunes frente a la costumbre de despojo por parte de acumuladores. Y mientras, cuatro, tratar de calmar a estos últimos, cuya prepotencia, aliada a la codicia de empresas neocoloniales, les hace olvidar que no son más que una minoría enriquecida, que no son ricos, son enriquecidos. ¿Y cómo impulsa la 4T esta tarea titánica? Alguna vez describí a este país como una balsa de refugiados en un mar de tiburones, que, no es poco, ha logrado pronto dar un giro de 180 grados en el rumbo. Si antes se alejaba todo vapor del horizonte de la justicia, rápidamente y con gran trabajo logró recuperar el rumbo hacia aquel horizonte, aún muy lejano, que antes parecía perdido. Contrariamente a lo que vociferan los aterrados ante la pérdida de los privilegios, los cambios no se imponen. Se piensan sin duda en el gobierno, se planean de manera mancomunada y aprovecho para agradecerle, doctor López Dattel, que nos haya alfabetizado en materia de salud pública. Siempre recuerdo la conferencia vespertina, entre tantas. Aplaudan los aplausos. Aquella conferencia vespertina, entre tantas memorables, pues no me perdí casi ninguna, en la cual la salud pública se explicó desde la milpa y no desde la industria farmacéutica. El gobierno propone, con la confianza de que el impulso fuerte vendrá desde abajo, con las modificaciones que requiera, sabiendo que si no es de abajo hacia arriba, como dice el presidente, no se logrará nada. Aquí la confianza en los saberes del pueblo y la paciencia son clave y hacen la diferencia. Recientemente hemos visto al presidente tomar nota y comprometerse públicamente en la comunidad Comcaac del desemboque ante cada uno de los reclamos justos y vitales expresados por la regidora Gabriela Molina. Esto, obviamente, desespera a quienes ven sin pausa menguar sus prerrogativas y también, esto sí, con razón, con razón impacientes, a quienes fueron sistemáticamente ignorados por gobiernos anteriores y en este, aunque vean voluntad de esclarecer la verdad y restituir la justicia con dignidad, que son imprescindibles para hablar de bienestar, ver una capa burocrática intermedia que sigue a veces llegando a algunas de las más altas esferas, profundamente corrupta, que impide que el deseo de justicia permee tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Allí hay un tapón de corrupción que será necesario extirpar por completo. No es fácil, pero es indispensable para una verdadera transformación. Pero no estoy aquí para hacer diagnóstico, sino para pensar en mi responsabilidad como académica de esta magnífica universidad pública que se debe a la nación. Creo que el ejercicio responsable de la crítica no puede confundirse con la queja del cliente insatisfecho. Como dije, desde 2018 la mercadotecnia perdió y ganó la política con ética. ¿Pronósticos críticos? Algunos desde la izquierda se apresuraron a cruzarse de brazos y vaticinar que nada cambiaría. Otros desde la derecha anhelaron eso mismo. Sin embargo, tener razón no sirve más que para autocomplacerse. Otra crítica es necesaria, la que exige deponer el narcisismo del futuro anterior, el de apostarle a haber tenido la razón. También la de la pequeña diferencia, que es el de revisar con lupa para descalificar todo por cada error o torpeza. En el cuadro de semejante transformación no se puede tapar el sol de la lucidez con el dedo del pesimismo. Pues tal vez hoy confiar sea lo más arriesgado y aunque cueste creerlo, revolucionario. Porque en una política con sentido social, confiar, que no es sinónimo de conformismo, significa empujar para que se radicalice cada paso hacia el horizonte de justicia. En lugar de conformarse con denunciar lo no hecho, que por supuesto es un primer paso, las denuncias son para la policía. Es necesario denunciar, pero hay que alzar la voz para profundizar, traducir y sobre todo extender, tanto en los distintos ámbitos de la vida pública como en el tiempo de las generaciones por venir, el alcance de cada palmo ganado a la injusticia social. La educación no se realiza solo en las instituciones y todos los que educamos, es decir, todos, sabemos que para corregir un error es contraproducente descalificar o burlarse de la incapacidad de quien lo comete. Sabemos que es mucho más efectivo señalarle lo que hizo bien, animarle a profundizarlo y ayudarle a replicar adaptando ese logro a otros planos. Esto es traducir. Otra forma de crítica antinarcisista se revela vital, dejar de preferir tener la razón antes que habernos equivocado por haber confiado. Como educadores, los universitarios tenemos el deber de anteponer la confianza a la sospecha. Es imperdonable el educar privilegiar la autoprotección en lugar de extender la mano a otro para salir del miedo. Parafraseando a Bío y Cazares, la universidad no es una oficina de expedición de patentes, es decir, de privilegios. Es un espacio de aprendizaje bidireccional. De los pueblos de México aprendemos que lo opuesto al pesimismo no es el optimismo, sino la creatividad solidaria. Es algo que en otro lado propuse como vulnerabilidad con H intermedia. Esto es, hacer de nuestra condición de ser heridos nuestra potencia de vida y de transformación. Eso hacen los familiares en búsqueda de nuestros desaparecidos. Más que resistir, reexisten para enseñar lecciones de vida al aparato burocrático de múltiple desaparición. El oxígeno que revitaliza la vulnerabilidad está compuesto de esperanza y cuidado mutuo, y así nace un ejercicio de libertad con otros. El Estado ahora alienta ese ejercicio. No busca monopolizarlo. Es curioso. A la vez que lo acusan de autoritario le exigen que imponga libertades. La oposición partidaria no está a la altura de la madurez política que se requiere en este momento. Aclaremos que madurez no es realismo político fantasioso, repetidor de recetas fracasadas, sino creatividad para dar cuerpo a la utopía. Los mexicanos tenemos mucha tarea, tanto como esperanza. Terminaré citando a Kafka. Hay muchísima esperanza, pero no para nosotros. Aclaro a los impacientes que eso no niega de ningún modo la esperanza, sino que la abre generosa y pacientemente le abre la puerta al porvenir. Esto resuena en algo que nos enseñó en 2017 la regidora del desemboque, Gabriela Molina, defienden el territorio de la nación con CAAC, sus cerros, frente a la codicia de las mineras para las próximas siete generaciones. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Silvana Rabinovich, por este texto profundo, sugerente y diría que bello también. Muchas, muchas gracias. Y le doy la palabra de inmediato al doctor Enrique Dussel para su intervención. Unos 20 minutos, si le parece bien, doctor Dussel. Adelante. Muchas gracias por haberme invitado en este panel, pero me voy a atrever en primer lugar de cambiar mi tema y lo voy a hacer con respecto a un acto que se cumplió ayer y hoy los diarios hablan de ello, que el presidente de la República no va a asistir a la cumbre de California que Estados Unidos y el subpresidente ha decidido hacer. Y voy a reflexionar 10 minutos sobre un primer punto y 10 minutos sobre un segundo punto y tengo las 12 y 13 minutos. Es imposible hablar un tema en 20 minutos, pero intentaré asumir esa imposibilidad. Se trata del tema que denomino la doble emancipación. América Latina puede tener una utopía de un reino de la libertad futura que supere el colonialismo, el capitalismo y muchas otras posiciones negativas. Pero eso a largo plazo. Y hay fines que son a medio plazo. Y el medio plazo es la segunda emancipación. Al decir yo segunda significa que hubo una primera. Sí, la primera fue al final del siglo XVIII iniciado en el Incario por Tupac Amaro y otros que pensaron independizarse de España y luego que siguió con la gesta de San Martín y O'Higgins, la de Bolívar y la de Hidalgo en México. Sería la primera emancipación. Y José Martín, que es un cubano que en el siglo XIX seguía siendo colonia de España. Y Carlos Mariátegui, que pensaba que la emancipación tenía como sujeto a los pueblos originarios, los dos hablaron de que en realidad lo que se avecinaba en el futuro era la segunda emancipación. Y Martín, como vivió en Estados Unidos, vislumbraba en pleno siglo XIX, que pasaríamos a ser neocolonia de Estados Unidos. Y la segunda emancipación, José Martín, el cubano, sería con respecto a Estados Unidos. Ese es el tema. La segunda emancipación es una emancipación de Estados Unidos. Y el gesto de que el presidente de México no asista a la cumbre de California es un paso muy importante en el camino de la segunda emancipación, del fin de la OEA y preguntarle a Estados Unidos por qué usted niega la posibilidad que los cubanos, venezolanos o los nicaragüenses, en un sentido muy diferente de los dos primeros, no vayan a California. Y la respuesta es muy rápida, porque no son democráticos. Y usted, presidente de Estados Unidos, se ha preguntado si Estados Unidos es un país democrático. Gregorio Seltzer tiene un libro sobre las 185 intervenciones militares militares de Estados Unidos en América Latina solo. Estados Unidos no es un país democrático y nosotros somos su patio trasero. La segunda emancipación es dejar de ser ese patio trasero. Y estamos justamente a medio plazo en esa lucha. Quiero recordar la primera emancipación que empezó con los indígenas del incario y terminó en 1826 fuera de Cuba, de Puerto Rico y las Filipinas, que siguieron siendo colonias españolas. En torno al 1810-1823. Y cito 1823 porque da la casualidad que el próximo año son 200 años del fin de la primera emancipación donde se expulsó de América Latina definitivamente España por una gran batalla. Pero después, de inmediato, como lo dice muy bien Karl Schmitt, un gran filósofo político alemán, el just gentil europeo sufrió la primera limitación. Se habla mucho que Vitoria y otros tenían los primeros pasos de un derecho internacional. Es falso. Y lo dice muy bien justamente José Martí, porque en Francia, al mismo tiempo que se declaraban los derechos universales del gobierno, decretaban Le Cote Noir, el Código Negro, por el que Haití era una colonia francesa y los esclavos. La misma revolución francesa que hablaba de derechos humanos, hablaba de la esclavitud de Haití. Y de paso, fue el primer país latinoamericano que se emancipó en 1804, al cual nunca la América hispana, criolla, mestiza o aún de los pueblos originarios recordó más a América y a Haití por un racismo evidente, como los negros o los de cultura Bantú podían dirigir un país. Y el mismo Bolívar escribe la carta de Jamaica en una isla de antiguos esclavos. Gracias. 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 Y, ¿cuál es no porque no son democráticos? Y de ahí entonces que la OEA es un tipo de organismo que organiza la neocolonialidad de América Latina. Y como ha enunciado el presidente mexicano, hay que terminar con la OEA y hay que comenzar a reunir a la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe. Y eso sería la segunda emancipación. En eso me estoy refiriendo en este momento. Ya cumplí la primer parte. ¿Puedes tomar más tiempo? ¿Cómo? ¿Puedes tomar más tiempo? No, no. Yo tomo el tiempo que me han dado, pero exijo que todos lo cumplan. Estamos en una lucha a mediano plazo de la liberación, no de Rusia, de China, de Europa, sino de Estados Unidos. Y lo vemos muy claro en esa prepotencia del presidente de decir democrático. Y el presidente mexicano que parecía no tener ninguna política extranjera y no la tenía, simplemente hablando de la no intervención, no de nosotros, sino también de Estados Unidos, se ha vuelto revolucionario y está liderando el proceso de la segunda emancipación. Que Estados Unidos deje de intervención. Y por lo tanto, como cree tener derecho, yo no asisto a esa cumbre. Ese ejemplar. Y habrá que entre manos intelectual, científica, económica, política, todos los niveles. Poder partir de nuestros países y nuestros pueblos, porque el soberano no son los estados, son los pueblos. Y más bien los estados, son los organismos obedienciales al pueblo. Lo cual supone tener otra filosofía política completamente distinta y en contra de la revolución francesa, que legislo para los europeos, pero no para las otras culturas. Lo nuestro es más radical. Entonces, y ya estoy por cumplir el tiempo, todos los avatares económico, político, científico, de la descolonización epistemológica que deben empezar las universidades. Porque nuestras universidades, porque nuestras universidades y nuestra universidad en concreto, es muy colonial, es muy dependiente de Estados Unidos y partimos de ello como si fuésemos la evolución de ese proceso. y no advirtiendo que tenemos que partir de nuestra historia, que es mucho más antigua. Me acuerdo una reunión en Budapest con una profesora británica que me dijo, ¿Usted de dónde viene? Yo de México. Me dijo, ah, el Nuevo Mundo, me dijo la Inglaterra. Y yo le dije a la inglesa, ¿Qué ciudad importante había en Inglaterra en el año 300 de la era común? ¡Ni uno! Había una ciudad de 100 mil horas, colega. Yo soy pobre, pero no soy nuevo, soy más viejo que Inglaterra. Aquí en este valle ha habido agricultura desde hace 7000 años y tiene una historia mucho más larga que Estados Unidos. En el Metropolitan Museum de New York se hizo una exposición, 30 siglos de arte en México. Y entonces los norteamericanos dicen, se tienen que haber equivocado. Hace tres siglos, no 30, pues 30 siglos de arte en México. Y los norteamericanos ni tres siglos. Yo he estado en Harvard y es notable. En Harvard hay una estatua de John Harvard que está con sus pies cruzados y es una estatua. Y parece que saben de historia los de Harvard. Pero en esa estatua hay tres errores históricos. Primero, que esa estatua no es del señor John Harvard, sino de otra persona. Primer error histórico. Segundo, dice Harvard, la primera universidad de América, 1636. Yo digo, qué vergüenza, no sabe que en 1530, en Santo Domingo, ya hubo una universidad un siglo antes que Harvard. Y entonces ya son bastantes errores los que van cometiendo estos norteamericanos en la historia que no la conocen, que se creen en el centro del mundo y hay que un poco asentarnos en nuestras tradiciones, matar el neocolonialismo, descolonizarlo epistemológicamente y salir de nosotros mismos, de nuestra soberanía y no contando con ellos. Por eso hoy es un día para meditar el hecho de que el presidente no va a California. Es un hecho histórico que antecede para el próximo año el darle un sentido de ahora a los dos siglos de la doctrina Monroe terminar una vez por todas. Y nosotros sufrimos el dominio norteamericano directamente. Los europeos lo están sufriendo con la OTAN y es notable, pero esa guerra de Ucrania más depende de las grandes capitales de armas que tienen que hacer guerras para poder hacer negocios y lo están haciendo en gran medida y al mismo tiempo luchar contra Rusia para imponer la posición norteamericana en Europa y en todas partes si fuera posible. Y esto, la guerra de Ucrania. Y voy a dejar al final a la doctora Elvira Concheiro en su calidad de organizadora de este panel. De manera que le doy la palabra al doctor Hugo López-Gatell. Adelante, por favor. Espérense, ¿qué tal? Si lo que digo no les gusta ya me van a tener que retirar el aplauso. Muchas gracias a la doctora Concheiro por haberme invitado a este panel. Gracias a la doctora Guadalupe Valencia por coordinarlo y es un privilegio estar aquí con el doctor, el maestro Dussel y con Silvana Rabinovich y con todos ustedes. Yo quisiera compartir, un poco atendiendo al título del simposio y a la idea general del mismo, desde una perspectiva quizá un poco más vivencial que teórica, cómo está ocurriendo el proceso de combate a la corrupción y recuperación de lo público en el sector salud en búsqueda de estas alternativas del bienestar. Diría que en general, cuando me refiero a la corrupción, proyecto una aspiración epidemiológica que no es de control sino de eliminación y entonces casi nunca digo controlar la corrupción o combatir la corrupción sino eliminar la corrupción, aunque estoy consciente que los retos son mayúsculos como ya enunciaba la doctora Rabinovich. La idea general o la idea central que quiero compartir con ustedes es una convicción que se alimenta de muchas perspectivas, no sólo la propia sino del grupo en general que estamos trabajando en el sector salud y también de algunas otras colegas del gobierno con quienes hemos podido ir construyendo ese espacio de recuperación. Y destaco entre ellas a la propia doctora Concheiro y también a nuestra muy querida amiga y colega la maestra Raquel Buenrostro Sánchez, titular del SAT, quien en su momento fue oficial mayor de Hacienda y nos ayudó a dar los primeros pasos en este gobierno para desmantelar el aparato de corrupción en el sector salud. Las ideas centrales, por si acaso me paso el tiempo, que espero que no, en atención a la exigencia muy justa del doctor Dussel, pero si no me da tiempo quisiera que al menos quedaran estas cuatro o cinco cosas. La primera es la convicción de que la corrupción es un proceso social que atenta contra la misión fundamental del Estado que es promover, proteger y defender el interés público. La segunda es que la corrupción es un mecanismo de privatización de lo público. La tercera es que, contrario a una narrativa simplista que a veces predomina, la corrupción emana fundamentalmente del sector privado, que es su beneficiario principal. La cuarta es que la corrupción no es un fenómeno aislado o circunstancial, tampoco es un desvarío cultural ni una pulsión natural de las personas. Por el contrario, la corrupción es un sistema que opera estructuralmente en dinámicas locales, pero sus medios y sus impactos más grandes están al servicio de los grandes capitales nacionales y globales. Ahora, entro en materia comentando lo que ha sido para nosotros un punto de partida y son dos frases que nos parecen referenciales de una visión, un pensamiento que el presidente Andrés Manuel López Obrador enunció en su discurso de toma de posesión. La primera, que lo he repetido además en muchísimas ocasiones, es este propósito de eliminar la corrupción como un eje temático, metodológico, ideológico se podría decir, de nuestro gobierno. Convicción que nos alimenta a muchas y muchos, no solamente en el pensamiento, sino en un sentido literalmente emocional de compromiso por el quehacer en la esfera pública. Y lo segundo, que también lo ha repetido, pero lo dijo desde el discurso inaugural, es esta noción de separar al poder político del poder económico, con la reflexión o paralelismo histórico de lo que en su momento ha dicho atribuible a un migrante que se encontró en el Valle de San Quintín, en Baja California, que le dijo, esto es análogo a lo que ocurrió con Juárez en el siglo XIX, en donde deliberadamente se intentó separar, y en buena medida se logró separar, el poder eclesial del poder político, para liberar al segundo de su misión, poder encabezar su propósito. Ahora, en ese sentido, algunos visualizamos como imperativo el esclarecer qué quiere decir la corrupción y cuáles son sus distintos mecanismos o niveles de operación para desprenderlo de una narrativa más simple, que ya mencionaba hace rato la doctora Valencia al inicio del simposio, como si la corrupción solo fuera un acto individual en el que hay que contribuir con una reeducación o un reposicionamiento axiológico para evitar que ocurra. Y el ejemplo quizá más manido es la corrupción, donde un individuo trata de liberarse de un acto regulatorio o de un acto de autoridad en el crucero de la esquina porque se pasó el semáforo. O cualquier otra modalidad en donde se ejerce el pago de una gratificación, conocida en México como mordida, a cambio de la supresión del acto de autoridad puntual, local, preciso y único, dirigido en un tiempo breve, quizá no repetible para el sujeto que está siendo afectado. Pero pensamos que lejos está de ser esta la modalidad principal, no solo por su frecuencia, sino por sus impactos, por su relevancia en esta perturbación del acontecer de la vida pública y de esta afección a las capacidades del Estado de proteger, defender y promover el interés público. Hay una segunda modalidad o nivel, quizá, si pensamos en una estructuración en términos de complejidad, no solo en términos de la cantidad de personas involucradas, sino fenomenológica de cómo ocurre esta expresión de la corrupción y es una modalidad grupal. Este es muy frecuente en el ejercicio del poder público, en la cotidianidad de muchos procesos, por ejemplo, los procesos de abastecimiento para el sector público. Y en el sector salud, quiero relatarles un poco cuál es el contexto en donde nos situamos con esta experiencia, aunque después, si hay tiempo, me referiré a algunas alternativas que fuimos encontrando. Pero sirva por ahora identificar que la compra pública ha sido amplia y deliberadamente sujeta de actos de corrupción desde afuera, desde el sector privado, en complicidad con los de adentro en el sector gubernamental. Y que por esa razón, también el presidente López Obrador decidió que cuando empezara el gobierno, inmediatamente se pondrían en práctica mecanismos de consolidación de la compra pública para lograr tener un mejor control. Y precisamente puso a Raquel Buenrostro a cargo de ese proceso. El sector salud es uno de los contribuyentes mayores de esa compra pública, con cerca del nivel 4 o 5, en orden de importancia, por los montos de inversión o gasto. En esa relación, que le llamo grupal del nivel de corrupción, encontramos dos figuras que, de manera vernácula, les llamamos duendes y fantasmas. Estas dos figuras son una perteneciente al exterior, al sector privado, corruptor, y otra perteneciente al sector público. Los duendes lo que intentan continuamente es operar para el exterior. Los duendes están insertos en la administración pública y lo que hacen es permutarse, desaparecer, y aparecer mágicamente en los sitios estratégicos en donde el sector privado se va a beneficiar. Raramente es un funcionario o funcionaria de alto nivel porque sería muy visible, y esto requiere, como los duendes, que sean invisibles. Están insertos en la estructura, en sitios que nadie sabe y pasan de administración en administración con el encargo que sus empleadores reales les tienen desde afuera. Y los fantasmas son los que los contactan, los sitúan, los acondicionan y los ponen a cumplir una serie de instrucciones, pero con un mandato claro desde el exterior. Ahora, existen otros elementos, les hemos puesto varios nombres, que son los intermediarios, los gestores, que son elementos corruptores dentro y fuera del gobierno que establecen ese puente. En el caso de la compra pública de insumos para la salud, estos gestores no estamos hablando de individuos o de pequeños grupos, estamos hablando de corporaciones que deliberadamente fueron erosionando la capacidad pública de abastecer y reemplazaron a las funciones del Estado para después llevarlo a pequeños grupos de interés, es decir, pequeños en número, pero grandes en intereses. Un tercer nivel que identificamos es la corrupción corporativa. Esta corrupción corporativa no está solamente empeñada, como en el nivel grupal, en una relación de cliente proveedor con el Estado en la que le interesa posicionarse. Aquí lo que interesa es desmantelar la capacidad de regulación del Estado, la capacidad del ejercicio del gobierno, es decir, directamente minar el poder público. Hay áreas de la vida pública que son particularmente emblemáticas en este sentido, como la salud, las relaciones laborales y el medio ambiente. Deliberadamente se fue desmantelando la capacidad de regular en estas materias y estos operadores de la corrupción que usan múltiples mecanismos, desde cabilderos, por ejemplo, en el poder legislativo, hasta saboteadores de los procesos de actos de autoridad del Ejecutivo o la manipulación de procesos judiciales son los que se articulan para desmantelar el aparato legislativo público. Ahora, cuando les falla alguna de estas intervenciones, entonces prefieren la vía judicial y hay una creciente tendencia a la judicialización de las políticas públicas o de la relación entre el Estado y la ciudadanía en la que al final queda el reducto de dirimir una decisión y una acción, un acto de autoridad, por la resolución de un juez. Y esto es sumamente interesante desde nuestro punto de vista porque casi invariablemente la mayoría del corpus lex que está en manos de los tribunales se orienta hacia defender los derechos individuales. Y esto no es circunstancial, tiene desde luego una raíz histórica profunda, pero en estas coyunturas es casi una certeza de que vamos a tener una gran resistencia hacia las políticas públicas de orden general o que defienden y protegen y promueven los intereses colectivos porque tiene preponderancia lo individual. Un pequeño detalle en el sector salud específico que ha sido alentador para nosotros en esta administración. El 22 de febrero de 2019, al inicio de nuestro sexenio, la Suprema Corte de Justicia estableció una tesis de jurisprudencia que reconoce explícitamente dos dimensiones del derecho de protección a la salud. El individual, más tradicionalmente sostenido, y el colectivo y le da preponderancia al derecho colectivo de protección de la salud. En varios embates que hemos tenido, incluyendo temas como abasto de medicamentos, la exigencia de vacunación a destiempo en el caso del programa de vacunación COVID, hemos recurrido precisamente a esta noción de defender el interés colectivo por encima del interés individual, sin menospreciar, por supuesto, la importancia del individual. Un último elemento, antes de pasar a tres casos ilustrativos, es cuando aún más ha fallado el proceso de judicialización como mecanismo de defensa de estos intereses de grupo o privados, entonces entran las grandes batallas. Y esto es lo que algunas autoras han llamado el lofer o la guerra híbrida, la guerra simétrica, en donde se articulan múltiples mecanismos, no sólo de la guerra convencional, sino en particular el uso de las herramientas judiciales nacionales o transnacionales para socavar las autoridades de un Estado soberano. Ya casi para terminar y a manera de ilustración, me referiré brevemente a tres experiencias, tres casos ilustrativos que son del conocimiento público, pero algunos detalles menos conocidos que ilustran este devenir de la corrupción y cómo la hemos enfrentado. Respecto a interferencia corporativa en políticas públicas, hemos tenido dos grandes logros de los que nos sentimos orgullosos, pero no aún satisfechos. Uno es en uno de los mayores problemas de salud pública de México y del mundo, las enfermedades crónicas no transmisibles, en particular la obesidad, sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, etcétera. La evidencia científica es muy clara y muy consistente que este problema de salud pública que afecta a 77% de la población mexicana está movido principalmente por la industria alimentaria que genera productos, me niego a llamarles alimentos, productos procesados y ultraprocesados que son dañinos para la salud, que son innecesarios para conservar una alimentación apropiada. La experiencia concreta la tuvimos en el primer año de gobierno cuando trabajando con la rama legislativa logramos hacer una modificación a la ley general de salud en materia de información que exigía etiquetados claros de advertencia en los productos industriales y después unas modificaciones reglamentarias y de la norma correspondiente que nos permitieron establecer este mecanismo. Hoy es una tendencia en América Latina y estamos muy alentados de trabajar con Chile, con Perú, con Ecuador, con Uruguay, con Bolivia, con Argentina que recientemente lo aprobó en su Congreso Nacional para que se convierta en una política regional general. El segundo éxito lo logramos apenas y todavía falta mucho en ello con el tabaco. Reformamos también con la participación protagónica del Poder Legislativo la Ley General de Control de Tabaco. Interrumpimos 13 años de inacción legislativa y ejecutiva en control de tabaco. Más o menos nos pusimos al día en nuestras obligaciones con el Convenio Marco para el Control del Tabaco y establecimos espacios 100% libres de humo y la regulación absoluta de la promoción, propaganda y patrocinio por parte de la industria. Y en un elemento lateral para los nuevos productos acabamos de anunciar y firmó el presidente en presencia pública el decreto que prohíbe ya no sólo la importación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos sino la comercialización y circulación en el territorio nacional. Pero en ese caso no les puedo contar porque sería muy largo no por otra razón la cantidad de embates que recibimos de cabilderos saboteadores desde luego medios corporativos al servicio de la industria tabacalera que están infiltrados por todos lados. Hoy por cierto me enteré con considerable sorpresa y no menos repulsión de la existencia de un registro formal de cabilderos en el Senado de la República. Confieso que yo no sabía que eso existía pero existe oficialmente un instrumento que normaliza la corrupción y la afección de los intereses públicos con un registro nacional de cabilderos del Senado. Espero que ya trabajaremos en ello. Los otros dos son ejemplos un poco más simples aunque no menos importantes. Uno fue la compra pública hay todo un ecosistema de corrupción desde la corrupción hormiga en donde personal de salud sabotea equipos e instrumentos en los hospitales o esconde las medicinas y los productos esperando a que la receta que se emita va a ser para surtir en la farmacia de enfrente o en los estudios de laboratorio de enfrente o el gabinete radiológico porque son copropiedad con alguien que está dentro de un fantasma y de un duende. Cuando hicimos la compra pública resolvimos que teníamos que esclarecer poner luz a estos fantasmas y duendes y establecer un mecanismo en absoluto y único control del gobierno sin la participación de consultorías que eran convencionales por parte de fundaciones FunSalud por ejemplo o bien otros elementos de promoción de la industria farmacéutica. Y lo último es solo enunciativo para quien haya visto la mañanera esta mañana habrá escuchado a nuestro querido Alejandro Svarch Pérez comisionado federal de COFEPRIS que relató en una síntesis de lo que es mucho más amplio el desmantelamiento del aparato de corrupción en la agencia de regulación sanitaria y la idea crucial de tener una agencia confiable que proteja contra los riesgos sanitarios y sea totalmente independiente robusta y aislada de estos intereses particulares desde luego es de altísima prioridad en el sector salud. Concluyo repitiendo lo que dije al inicio la corrupción es un acto de privatización de lo público es una supremacía del interés privado sobre el interés colectivo se origina principal y más extensamente desde el sector privado y desde luego atenta contra la misión fundamental del estado que es promover proteger y defender el interés público muchas gracias muchísimas muchísimas gracias doctor López-Gatell yo coincido con usted en que no es un tema de controlar o de hacer menos grave o graduar sino de erradicar pero también que nos demos cuenta que no se puede hacer de un tajo que hay que hacerlo como nos ha mostrado que se ha hecho en el sector salud de manera cuidadosa pausada paso a paso pero con decisión y gracias por mostrarnos esta que yo diría que más que radiografía de los mecanismos de operación de las formas de las relaciones de corrupción en este sector pues más que radiografía casi ya parece una resonancia y una tomografía por la realmente por el detalle con el que nos ha mostrado pues lo que interesa porque lo demás pues lo sabemos y podemos y si no lo sabemos lo podemos estudiar hay expertos en nuestra propia UNAM en el tema de corrupción pero la idea es llegar a identificar en cada caso en cada área en cada instancia gubernamental y privada también cuáles son estos mecanismos que permiten que lo público sea privatizado para beneficio de unos cuantos y que tanto daño hace esto a la sociedad a las sociedades porque tampoco es exclusivo de nuestro país muchísimas gracias de nuevo y le doy la palabra a la doctora Elvira Concheiro tesorera de la nación y quien ha sido la quien es la organizadora de este interesantísimo panel adelante por favor Elvira Muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión saludo mucho a los que nos acompañan en esta mesa gente tan querida y tan respetada por todos nosotros creo que se ha dicho ya mucho y voy a ser también breve espero pero quiero empezar diciendo que la idea de la organización de esta mesa fue como bien lo decía nuestra querida Guadalupe combinar y desde esas dos miradas que se entrecruzan de quienes están en la academia y quienes están con tareas de gobierno actualmente tengan este ejercicio de análisis crítico que para mí es evidentemente que es analítico que es desentrañar causas discernir los procesos de dónde vienen y creo que hemos tenido prueba de que es un acierto que este entrecruzamiento lo tenemos que hacer de manera frecuente porque puede ser de una enorme riqueza tanto para una comunidad tan compleja e importante como es la comunidad universitaria como para quienes están en la función pública y se pueden retroalimentar y nos retroalimentamos de este ejercicio de estos ejercicios por tanto muchísimas gracias en primer lugar a Silvana al maestro Duce a Hugo por estar con nosotros presente estaba anunciada la doctora Claudia Sheinbaum y por desgracia tuvo una tarea que le impidió estar con nosotros pero bueno ella estaba de corazón aquí porque también considera un tema de la mayor importancia lo que hemos estado tratando y que seguiremos sin duda con mucho con mucho énfasis porque no sólo se trata de algo distintivo como ya se ha dicho aquí de este de este gobierno algo que se prometió en campaña y que todos los días se está dando pasos ires y venires denuncias etcétera sino que es algo que distingue a nuestro país por desgracia no es que en otros países para nada no exista la la corrupción y la la saben disfrazar muy bien en algunos este casos en otros ni tanto pero México ha sido distintivo por este elemento y lo conocemos sin irnos más lejos porque quizá podríamos irnos pero lo conocemos desde el que surge el nuevo estado como producto de la revolución mexicana es complejo decir por qué surge pero bueno hay que desentrañarlo porque es parte de esa gran combate de esa gran disputa digamos por la construcción del nuevo estado y el resultado de esa de esa disputa no son en balde los asesinatos de Zapata de Villa de tantos otros revolucionarios que tuvo ese alto costo de emerger un estado autoritario y los estados autoritarios y sin toda la legitimidad que le podía haber dado otro rumbo porque la revolución mexicana puso a todo el país a toda su población a sus trabajadores campesinos y de la ciudad en pie y el destino fue otro se van causando en esa en ese combate otras fuerzas contrarias a esa voluntad popular y por tanto va acompañado entonces esa construcción del estado en un estado autoritario que para sostenerse toda la corrupción lo hace un mecanismo de legitimidad y que les permite la hegemonía es decir esa capacidad de gobernar de tener autoridad de tener reconocimiento de tener apoyo los sobornos son famosos en el priismo desde la frase célebre de de álvaro bregón de que no hay quien aguante un cañonazo de 50 mil pesos cuando 50 mil pesos era muchísimo no hasta las grandes fraudes y robos que día a día y no me dejará mentir Hugo con gran sorpresa vamos descubriendo el grado extremo al que se ha llegado creo que pese a que se anunciaba se decía se presentía en muchos sentidos o se vivía en muchos sentidos la dimensión creo que es sorpresa cada día quise hacer esta digamos flashback porque que es lo que ocurre con esta este entrelazamiento que hay entre el poder público y la corrupción desde tiempos muy tempranos en condiciones muy diferentes porque se está construyendo un estado con una gran autoridad una burocracia política con enorme peso y capacidad de construcción del nuevo estado y del nuevo país de las instituciones de sus referentes ideológicos culturales etcétera que somete a la clase dominante a esta dinámica y la manera de lograrlo es corrompiendo qué es lo que pasó en los décadas del neoliberalismo y porque me parece muy importante que no todo nació con el neoliberalismo tenemos esta otra toda esta otra historia de un estado corrupto de un estado autoritario que se fundamenta en la corrupción por tanto para sobrevivir hasta el extremo verdad porque corrupción también es el fraude electoral porque corrupción es la cantidad de dinero que se les da a los políticos a los partidos políticos etcétera etcétera es decir fue una manera de gobernar y en la peculiaridad que tuvo durante el neoliberalismo y ya han hecho referencia a eso las intervenciones de mis compañeros y compañera es esta esta inversión digamos se invirtió ese gran poder que tenía la burocracia para fines bastante similares con el poder económico privado es decir de todos modos hay un entrelazamiento en aquel viejo esquema y en el actual y hay corrupción en el viejo y hay corrupción en el pero el resultado de la corrupción en nuestras décadas pasadas es justamente un empoderamiento y una privatización del poder público es esto lo que hemos visto como fenómeno que lo que hizo fue acrecentar la corrupción contrario a lo que se decía es decir se privatizó muchos procesos el de la salud el de la energía el de la educación etcétera porque sería más eficiente y menos corrupto y lo que podemos dar cuenta claramente hoy es que todo lo contrario que lo que hizo fue aumentar esa corrupción llevarla a niveles extraordinarios de lo cual no está disociada la violencia social que vive este país es decir que si es un nudo que amarra muchos de los procesos y de los fenómenos nefastos que ha vivido nuestro país que lo tiene saqueado y en un extremo de injusticias y de un régimen de privilegios creo que entender esta parte histórica y esta que yo llamo dialéctica de la corrupción que es este entrelazamiento entre el poder público y el poder privado en nuevas condiciones porque ahora tiene esa peculiaridad el fenómeno bien lo decía Hugo el fenómeno del combate contra la corrupción o del la eliminación la búsqueda de eliminar la corrupción está teniendo como necesidad esa separación del poder público del poder privado es un requerimiento y eso abre enormes puertas me encantó lo que decía Silvana hay una izquierda que se sentó a mirar con desesperanza en vez de analizar las posibilidades que se están abriendo y esas son las que a mí me parecen fundamentales porque en el día a día uno se lo comen los problemas y dice uno qué tanto estamos tocando lo medular qué tanto podrá avanzar o consolidarse lo que estamos haciendo y creo que lo que tenemos es sobre todo ver dónde están ciertos procesos y ciertas acciones de este gobierno que abren procesos que no solamente se agotan en el día a día de que hoy ya se detuvo a fulanito o se eliminó tal privilegio o tal este fenómeno de corrupción sino lo que este amarra lo que este significa y que entonces nos abre posibilidades mucho más allá del fenómeno mismo de la corrupción que desde luego tiene que acompañar todo proceso que en este país se desarrolle en un sentido progresista en un sentido liberador en un sentido emancipador como bien nos ha dicho nos ha traído la palabra el maestro Duce porque efectivamente estamos se están abriendo se están abriendo no somos ninguno se están abriendo por los tipos de intervenciones la demanda que tiene esta sociedad de superar esto que lo corrompe hasta la médula en la vida cotidiana en su relación con el poder público en su relación en el trabajo en relación con lo que compra lo que vende lo que sea está atravesado por fenómenos de corrupción y violencia que no hay que disociarlo están entramados estrechamente y en relación con esas posibilidades hay que detenernos a pensar qué significa esa separación entre el poder público y el poder privado ¿se puede? ¿qué tanto se separa? estas eran algunas de las preguntas que Puy estaba planteándonos inicialmente ¿qué tanto podemos entonces avanzar para lograr esto que de alguna manera hace la diferencia porque el priismo fue corrupto el neoliberalismo es corrupto que también tuvo priismo desde luego no nos olvidamos pero me refiero al anterior modelo que el priismo desarrolló este de estado este social o de desarrollismo etcétera fue sustancial y tiene que ver con esto que Hugo ha ilustrado muy bien en relación con la cuestión de salud pero que podemos ver en relación con los energéticos que podemos ver en relación con la educación que podemos ver en tantos campos de la vida social de nuestro país que es ese entramado de intereses y por tanto la elevación digamos a valor supremo de la riqueza mala vida y eso es un gran tema en un país atravesado por el narcotráfico y por el involucramiento de amplios sectores en distintas regiones del país en esta economía delincuencial porque la economía en general se pudrió no es solamente un problema ético que lo es desde luego eliminar la corrupción del poder económico y político sino que es un problema de cuál es entonces el camino de desarrollo de un país de crecimiento de un país de satisfacción de sus necesidades de su crecimiento cultural de su crecimiento educativo en salud en lo que sea en todo y hemos estado dominados por un interés privado que ha prohijado esa corrupción porque desde hace más de tres décadas lo que tenemos es un predominio de un poder económico que promueve la corrupción y les voy a decir que esto está de origen porque fue entrelazado como se perdía predominancia digamos burocrática frente a un interés privado y a sujetos privados como se elevó ese que dices muy bien no son ricos son enriquecidos ese enriquecimiento fue a partir de privatizaciones que están absolutamente mal mal habidas en donde de alguna manera su propio diseño era algo corrupto porque no puede ser algo decente regalar una empresa como Telmex que desde luego convierte a Carlos Slim muy pronto en uno de los hombres más ricos del mundo o en su momento el más rico del mundo para vergüenza de este país no está disociado ese crecimiento es decir hemos vivido una descomposición del régimen capitalista hacia cada vez formas más degradadas de obtención de la ganancia sabemos los mecanismos tradicionales que tiene desde hace dos siglos este régimen socioeconómico pero las modalidades que ha ido adquiriendo en donde se va poniendo en el centro el tema de la corrupción es quizá anuncio de su final y esto es muy interesante porque lo estamos viendo como decía Dussel con ciertos ciertas actitudes o ciertas políticas como como el que él mencionaba y yo menciono otra que es este combate a la corrupción como un fenómeno que abre puertas a la emancipación económica muchas gracias muchísimas muchísimas gracias gracias a Elvira Conchero por su exposición tan interesante que por lo menos a mí me deja ver que la corrupción no está en el ADN y en ese sentido pues no todo está perdido hay muchas cosas por hacer para adelante también por este énfasis en el papel que la corrupción y sus muchos mecanismos ha tenido en las formas de acumulación y que al final son formas de desigualdad que cada vez son una desigualdad mayor en nuestras sociedades ocupamos un lugar nada honroso importantísimo en términos de la polarización social y la corrupción ha estado presente en que esto sea posible entonces es un tema que tenemos que estudiar no sólo para entender cómo funcionan estos estas formas de relación porque son formas de relación todas y cómo tienen dimensiones también culturales muy arraigadas sino estudiar a partir de estos estos análisis como bien lo decía Elvira para entonces imaginar nuevos rutas y caminos que tendrán que darse también en todos los niveles se me ocurre que en este tema como en el de la el cambio climático las acciones individuales no serán jamás suficientes por sí mismas pero tienen que sumar a otro tipo de acciones porque bien sabemos también quiénes son los verdaderos principales responsables del cambio climático y separar la basura si bien es una práctica que debemos aplaudir y hacer huertos urbanos y otro tipo de prácticas nunca será suficiente con el tema de la corrupción podríamos hablar de algo parecido también hay una cultura de la que somos parte y partícipes pero no basta con que nosotros queramos cambiar ciertas conductas para que lleguemos a fondo y realmente hagamos los cambios que nuestra sociedad y nuestro país se merecen estamos con muy buen tiempo casi bueno no tanto pero saben como esta es una sede que va a estar muy intensivamente ocupada ahora por nuestra gran conferencia Tlaxo pues no tenemos mucho tiempo pero yo daría oportunidad a unas cuatro o cinco intervenciones una seguida de la otra para que después yo les dé la palabra a cada uno de nuestros conferencistas y aunque nos pasemos unos cinco minutos este o diez porque tenemos otros eventos en esta misma en este mismo auditorio esa es esa es la cuestión por favor compañera y les pido si se presentan este quienes van a tomar la palabra también les pido que sean lo más breves que puedan por favor por allá sí muchas gracias por allá por favor gracias Por acá, por favor. Por favor, con el micrófono. Cierto, estamos en streaming y aprovecho para saludar a todos los que nos están siguiendo por esa vía. Muchas gracias. Más bien es una pregunta a cualquier panelista que pueda responderla. Adelante. ¿Qué tanto estamos viviendo el ocaso del proyecto político de Estado, de la modernidad, justo apelando a la pauperización total de las clases trabajadoras y sobre todo a la crisis climática que estamos viviendo, que es preocupante? ¿Qué tanto estos dos factores, junto con el surgimiento de movimientos sociales, sobre todo en los países periféricos a nivel internacional, van a determinar el fin de este modelo económico capitalista que, a final de cuentas, dentro del siglo XXI, va a... justamente yo he estado pensando constantemente que el siglo XXI tiene que vivir inevitablemente el ocaso de dos cosas. El ocaso de nosotros como clase social o el ocaso del capitalismo, porque es insostenible. ¿Qué tanto es veraz este pensamiento y qué tanto es posible que desde acá y desde el movimiento social impulsemos a la muerte de este sistema económico? Bueno, me encanta que haya tantas preguntas y por acá voy a ir así, de este lado, por favor. ¿Cómo estás? Buenas. Bienvenida. Carina Sánchez de la OAP. Sí. Un poco pragmática. He estado reflexionando sobre el tema de los organismos autónomos. En el proceso neoliberal hubo una gran cantidad de autonomizar muchos organismos, el de justicia, el de... bueno, una cantidad inmensa. ¿Qué tanto es obstaculizador ese proceso y hasta dónde está, digamos, qué tanto podría ser viable el dejar de ser autónomos en algunos casos estos organismos que obstaculizan para el proceso de erradicación de corrupción? Sí, doy una oportunidad más de este lado, les doy la palabra porque si no los vamos a agobiar un poco, pero vamos a tener la oportunidad. Por favor, la compañera que había levantado, sí, por favor, allí, sí. Y tengan paciencia, en una segunda vuelta les doy la palabra a los que se quedaron, nadie va a quedar sin su oportunidad de expresar sus comentarios o preguntas. Por favor, compañera. Carmen Cepeda de Apatzingán, Michoacán, de la tierra caliente michoacana, donde tenemos más de 20 años en guerra, donde la cuarta T no ha llegado, señores, ni en salud, ni en educación, ni en el campo, ni en seguridad, donde los militares son correteados por los sicarios, por los sicarios que secuestran y matan y nos dejan tirados a nuestros hijos. Los que se pudieron ir de esa zona ya se fueron, pero los que no nos podemos ir, ahí seguimos. Yo soy profesora y tengo que seguir ahí. Mi hija trabaja en el centro de salud y tiene que seguir ahí. Lo único que tenemos, ahí lo tenemos. Y ya enterramos a un hijo y ya nos secuestraron a otro. La corrupción no va a transformar este país. A este país lo va a transformar cuando el trecho entre los más ricos y los más pobres se haga más chiquito. Cuando vayamos aniquilando el neoliberalismo, que es el mismo capitalismo revuelto. Y el gobierno de Andrés Manuel, con toda la voluntad que le hayamos puesto, los millones que le pusimos, con toda la actitud, con toda la buena voluntad que ustedes como intelectuales le pongan, no a poder, si no lo hace con las grandes masas, si no gobierna con el pueblo, si no gobierna con nosotros, los que estamos sufriendo. Entonces, tenemos que derrotar al capitalismo. Este gobierno tiene mucho de neoliberal. Perdone que le interrumpe a compañera, pero hay otros... Cierro y digo, lo mejor que nos ha pasado es Andrés Manuel. Muchas gracias. Gracias, compañera. Miren, para abreviar, yo les voy a dar la palabra en el mismo orden en que expusieron, y después hacemos una segunda ronda con mucho gusto, y ahí sí ya tendríamos que cerrar. Por favor, doctora Rabinovich, por favor. No, ok. Entonces, vamos con, de este lado, el doctor Hugo López-Gatelli, y después, ahora hacemos al revés. Por favor, es igual. Con mucho gusto. Algunos elementos no los abordaré porque desde luego no los conozco. Me referiría a la pregunta de los organismos autónomos. Quizá de manera más amplia, creo que casi todos visualizamos que en la administración pública, tanto la federal como las estatales, hay una estructura donde hay organismos centralizados, hay organismos desconcentrados, hay organismos descentralizados, y luego ya están los diversos niveles o grados de autonomía. El extremo son los organismos constitucionalmente autónomos. Pero en todo ese conjunto, retomo la pregunta con mucho gusto, considero que sí se puede demostrar que esta desconcentración de la administración pública y hasta el extremo de los organismos autónomos, si bien tiene aspectos positivos, teóricos, desde mi punto de vista, al menos teóricamente podría ser favorable, por ejemplo, a una relación ciudadana más directa con el poder, a democratizar el ejercicio del poder, a tener una planeación más participativa y una vigilancia de los actos de autoridad. Si bien desde la perspectiva teórica hay muchas cosas que podrían ser favorables, en la práctica, en el caso mexicano, seguramente en otros estados nacionales pasa lo mismo, la descomposición del ejercicio del poder desde la fase autoritaria que ya mencionaba la doctora Concheiro y en esta otra fase neoliberal que yo enfatizaba, donde lo privado está en control, ha llevado a enormes desvaríos. Y en este momento, desde mi punto de vista, sí representa un obstáculo muy grande. Yo considero que no habría que tomar a rajatabla todo lo que fuera autonomía o todo lo que fuera descentralizado o desconcentrado, pero sí, en la gran mayoría de los casos, se puede documentar dónde está el obstáculo para restituir al Estado Nacional de sus capacidades reguladoras, en sentido amplio, cualquier ejercicio de regulación. Entonces, me pronunciaría en ese sentido. Y muy brevemente, respecto a lo que decía la compañera Patzingán, un tema que seguramente merece muchas horas también de discusión es el tema de la movilización social y la necesidad de que en un proceso de transformación política y social y económica exista una movilización activa, organizada, con una agenda clara, que permita no tanto o no solo amplificar las iniciativas que pudieran venir desde la representación del pueblo, que es el gobierno, sino directamente emanar desde el poder popular. Entonces, pero eso es un proceso de construcción que lleva décadas, años, y creo que hay que empezar muy pronto. Muchas gracias, doctora Concheiro. Muchas gracias. Bueno, yo, muy brevemente, dos cosas que son complejas. Una, justamente lo que acaba de hablar, están vinculadas de lo que acaba de hablar Hugo, que es el tema de cómo estos procesos que llegan, como en muchos otros países de América Latina, a través de procesos electorales, que no son solo electorales, son de movilizaciones. En este país costó muchísimo trabajo, y lo sabemos. Fueron décadas de lucha popular para alcanzar el respeto a un resultado electoral, pero entonces está cargado de toda esa lucha de muchos años. De todos modos, lo que hacen, como su, digamos, su factor cúspide, es ese proceso electoral, es una reacción de representación, simplemente. Entonces, se retrae el movimiento y se deja hacer a los que están en el gobierno. Pasó en todos los países latinoamericanos. Recuerdo muy bien un llamado un poco desesperado, realmente un llamado muy sentido que hacía el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Lineras, en vísperas de la constituyente. ¿Cómo llamaba el movimiento? Decía, es que sin ustedes esto va a fracasar. Y bueno, pues en cierta medida se logró una movilización, creo que en realidad por culpa de la derecha que empezó con actos muy violentos y eso movilizó de nueva cuenta a muchos sectores y se logró una constituyente importante. Pero de inmediato se retrajo el movimiento. Y entonces ese es el terreno en el que avanzan incredulidades, discursos de odio, discursos de... Sobre todo de una, digamos, falta de comprensión de cómo son los procesos políticos. La comunidad decía, no ha llegado a la 4T. Bueno, hoy está el gobernador moviéndose por toda esa zona tremenda de usted, efectivamente. Pero creo que es una incomprensión de que se requiere esa movilización al tiempo que hay quien está gobernando y que esta no es contradictoria, sino todo lo contrario. Y se empiezan a no entender fenómenos muy importantes de los que nos puede hablar mucho el doctor Dussel de la política, como esta soberanía popular del pueblo, como esa autodeterminación y se delega permanentemente. Que esta es la historia que tenemos justamente en sociedades de opresión y de explotación. Esto me lleva muy rápido a lo segundo. ¿Qué tanto puede desaparecer o no el capitalismo? No es una cuestión de definición ni en esta ni en ninguna mesa. Es parte de los procesos abiertos y cómo se incide en esos procesos abiertos. Si no se incide, si solamente se observa, a ver qué tanto da López Obrador y si un día decreta el fin del capitalismo, pues no, evidentemente no. El neoliberalismo es como una política y ahí no es lo mismo. Es una política específica de la que hemos dado elementos y por eso él dice se acaba el neoliberalismo. No necesariamente lo que es este otro régimen que en muchos elementos él sabe que no es un problema de decreto, pero sí de los procesos que ha abierto. Será cuestión del pueblo mexicano saber si los aprovecha o no. Y hasta dónde lo lleva esos procesos. Desde luego, espero que las nuevas generaciones tengan mucha prisa porque el planeta lo pide. Gracias. Muchas, muchas gracias. Les doy la palabra, por favor, de este lado, al doctor Dussel y después a la doctora Rabinovich. Y después les doy la palabra a los que han quedado. Alguien preguntó ¿Por qué emancipación y no independencia? Y yo agregaría ¿Por qué no liberación más que las dos? Habría que tomar un poco de cuidado en cada palabra. Emancipación es más débil, independencia es más claramente política y económica, pero liberación es más política. Tomé el término menos ideológico y menos conflictivo de emancipación, pero no estoy de acuerdo en mis obras hablando de emancipación. Hablo de liberación, que es distinto. Que Bolívar no apoyó la causa de Aetí, pues no la apoyó prácticamente ninguno de los gobiernos criollos de América Latina. Petion apoyó la gesta, sí, pero es una excepción y los demás no estaban en la posición del Caribe y de la parte negra africana de América Latina, la costa Pacífico y el Caribe y se pensaba más en las ciudades criollas y mestizas o en los pueblos indígenas. En Brasil, sin embargo, como no hubo proceso ni de emancipación ni de independencia, porque el hijo del emperador Joao se transformó en el emperador de Brasil hasta 1888, casi no sufrieron un proceso de emancipación y no vaya a ser que haya sido el mejor proceso, porque logró pasar a la independencia en el 88 y mientras que los voy a nombrar a todos, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina luchaban internamente, el Brasil hizo la ida al Far West como los norteamericanos y se tragaron toda la cuenca del Amazonas y de pronto es un país de 8 millones de kilómetros y los demás quedaron arrinconados en el Pacífico, el Brasil tiene otra posición, pero yo quería ir al tema de la corrupción que dejé de lado y diría que tampoco se está dando una formación ética en el mismo Morena para no caer en los vicios del PRI y del PAN que además Morena está permitiendo la entrada de la corrupción de los otros países, de los otros partidos y se está corrompiendo y entonces en esto hay una responsabilidad muy grave de los dirigentes de Morena en no ser más claros, en apoyarse en sus bases y no crear una nueva nomenclatura que se va fosilizando ya tan pronto. No querría entrar a la discusión interna de lo que existe porque yo soy miembro del Comité Ejecutivo Nacional pero con licencia porque estaba enfermo y entonces no me hago responsable de las irresponsabilidades del CEN como la llamamos aquí que yo sería el primer crítico porque las autoridades de Morena deben ser elegidas no por encuestas patito sino elegidas según los estatutos del partido por un congreso y ahora ayer mismo pues se habló de que ya vamos a lanzarnos hasta el 24 y no tenemos padrón en Morena no tenemos un padrón y al presidente del partido no se le ocurre que es el primer paso que hay que hacer tener un padrón y llamar al congreso nacional para elegir según estatuto las autoridades pero está muy contento que el INE lo haya nombrado y no los militantes de Morena estamos en una encrucijada muy crítica en este punto porque está permitiendo justamente la reproducción de la corrupción por gente que viene de fuera de Morena que no tiene conocimiento de la base y que ya fueron corruptos o querrían serlo y entonces ahí ya tenemos un problema en este momento muy grave y que se está jugando el futuro de Morena del 24 en adelante porque seguro que gana las elecciones pero eso no significa que el nuevo presidente no va a entrar a las transas del partido de nuevo porque habrá sido infiltrado por mucha gente indeseable entonces yo que soy un poco responsable de la formación digo formación ética pero no se da ningún curso ni se dan los recursos para hacer cursos de formación ética de la militancia no de los simpatizantes y entonces la cosa no está marchando bien más bien se vislumbra un futuro gris para el propio Morena si no empieza a ajustar las clavijas y yo creo que no la está ajustando pero en fin cuando deje mi licencia por haber superado el estado de enfermedad que tuve durante este tiempo pero que no se va a curar ya porque es una cuestión de la edad así que más bien lo que haré será renunciar en su momento pero no veo un ataque firme interno por la formación ética de miembros de Morena que ocupen cargos en el estado no lo veo y por lo tanto hay una corrupción ambiente que se va generalizando muchas gracias por su claridad muchas gracias doctor Duce lo que no debe perder nunca la izquierda o los proyectos de transformación o que se dicen a sí mismos proyectos de transformación es la capacidad de crítica y autocrítica para buscar siempre caminos alternativos y avanzar le doy la palabra a la doctora Rabinovich por favor sí disculpe que no acepté al principio pero lo estaba asistiendo a reproducir sí yo quería decirle algo a la compañera de Patsingan de Tierra Caliente porque los que yo escribí lo escribí pensando en ustedes a usted no los conozco personalmente pero sí he pensado en esta situación de exilio domiciliario que se vive cuando a uno le quitan la tierra de abajo de los pies y se quedan en el lugar y le quitan a los seres queridos y bueno como usted dice se van los que pueden irse lo que yo escribo y lo escribo pensando en eso en que bueno no alcanza con barrer las escaleras hay que hay que arrancar algún cochambre muy profundamente incrustado e incluso cambiar la estructura esto tiene que ver con las otras cosas que yo también había escrito sobre la forma de hacer la crítica cuando hablé de una legítima impaciencia estaba hablando de ustedes no de los que están desesperados por perder privilegios sino justamente por aquellos que no han sido oídos ahora no es lo mismo pero no alcanza con la buena voluntad como usted bien dice y hay un digamos hay un impulso desde abajo muy claro y de mucho aprendizaje en materia de de antropología forense popular y muchas distintas saberes que se han ido desarrollando y arraigando y hay también algunos funcionarios que desean muchísimo y están comprometidos con eso pero en medio hay una capa que es un tapón de corrupción y ahí o sea si bien comprendo la impaciencia y la la acompañó creo que mal haría yo en sumar un grito más a mí me molesta mucho la forma de militar en la resistencia agregándole mi propia ira y mis propios problemas a la gente que verdaderamente sufre y yo creo que la forma que uno tiene y con la que vengo trabajando con familiares en búsqueda no tenía gusto conocerlo usted pero con otras personas es ayudándole a encontrar esos esas rendijas de esperanza esa que no es para nosotros pero sí para las siete generaciones que vengan y bueno en construir esperanza en hacerlo con mucho amor y no dejar que el odio nos gane que se vaya gestando odio en personas que están directamente afectadas eso lo comprendo ahora yo ir a poner una gota más de odio un peso más de mis propios problemas a los otros no lo haría jamás y por eso es que decía que la forma de la crítica no narcisista es aquella que le dice por aquí te fue bien o sea en salud te está yendo bastante bien haber hecho el etiquetado ese gigante es maravilloso entonces por qué no hacemos un etiquetado de este tipo traduzcamos el etiquetado a esta otra parte porque no va a haber bienestar mientras no haya paz en la familia entonces mi corazón está con usted no le voy a agregar ni un poquito del peso del odio y no estoy de acuerdo con el ni perdón ni olvido porque no ayuda a nadie porque el perdón no es olvido sino que es un ejercicio de memoria para justamente liberar que es lo que me enseñó mi maestro entonces bueno es lo único que le puedo decir lamentablemente no le puedo decir usted está equivocada no sin embargo hay otras luces que estamos obligados a fortalecer a potenciar para que salgamos de esto todos juntos porque esto nos afecta a todos ahí está el tema de que no es individuos o familia o algo habrán hecho no o sea en esto estamos todos y es por el futuro de todos entonces mi corazón está con usted le puedo ofrecer la paciencia que se pueda y el apoyo por supuesto de la universidad que tiene que estar abierta completamente y ser un micrófono y un un megáfono para que se escuche lo que lo que pasa y y no digamos querer o sea ahí está también nuestra humildad en la forma de de gestionar el saber los saberes ¿no? ese es nuestro lugar dice un artista para terminar un artista español que trabaja en los campos de refugiados del Sahara Occidental que para él el arte es como el agua que se mete en la rendija ahí de las piedras y espera que congele porque cuando congela la piedra se va rompiendo bueno eso es lo que podemos hacer nosotros desde la universidad muchas gracias gracias doctora Rabinovich doy otras doy la palabra seis veces porque yo podríamos seguirnos pero la sala se va a ocupar nuevamente así es que por aquí por acá por allá y por acá por acá y por allá por aquí por favor perdón perdón buenas tardes mi nombre es Martín Martinelli de Argentina la Universidad de Luján comparto grupo con Silvana Rabinovich sobre Palestina y en primer lugar quería decir al doctor Enrique Dussel y al público que aprovechemos de estar frente a uno de los pensadores vivos más importantes del mundo más influyentes mientras siga teniendo ganas de hablar al público después lo seguiremos leyendo pero siento claro mientras tenga la fuerza y la voluntad de seguir hablando quiero decirle eso porque nosotros en Argentina creo que no está valorado de la manera que más allá de que hubiese nacido o no en Argentina yo lo enseño en las materias bueno el primer punto es sí sí perdón quiero que lo escuche él porque es de la intervención de él Silvana Silvana es que el compañero quiere ser escuchado son varios puntos más vistos desde arriba que lo que planteó Silvana para entender siempre México hay que entender el continente donde está o sea lo geoeconómico la pregunta es dentro de este nuevo escenario global donde China ya es el mayor comerciante con la mayoría de los países de América Latina si bien nosotros estamos en el otro extremo de lo que es Eurasia y la organización de cooperación de Shanghai mi pregunta es si ustedes creen que México puede tener un rol de liderazgo o co-liderazgo ahora que hay una oleada transformadora con la posibilidad de que Lula vuelva al poder lo cual pienso en el eje México Brasil Argentina que está en una situación más de tibieza incluso por lo que habló Enrique y esta reunión de la OEA entonces de acá futuro como ven el rol de México pero uniéndose con los demás países porque hay que tener en cuenta el mapa geoeconómico mundial para ver como las potencias mundiales según el PBI o el producto no solo el producto bruto sino la posibilidad de producto por cápita como nosotros somos una región un área estratégica imperial América Latina África Medio Oriente y el Asia Central entonces me apena interrumpir el doctor Dussel también tiene otro evento y todavía hay más perdón ojalá tuviéramos pero gracias disculpa perdona pero adelante por favor compañera buenas tardes buenas tardes agradecidos a todos los miembros del panel por lo interesante de sus disertaciones yo soy la doctora Mayde Estrada Bayona de la Universidad de La Habana estoy muy feliz después de casi diez años de encontrarme con mi querido maestro Enrique Dulce que lo llevo cada vez a mis clases como un invitado especial y mis estudiantes hoy están todos desde el whatsapp escuchando su conferencia por la importancia que eso requiere yo quiero referirme sobre todas las cosas a la cuestión de que hoy el mundo en sentido general tanto los que viven y reconocen el sistema capitalista neoliberal como los que vivimos en el socialismo se reconoce un estado de enajenación fecunda por todas las causas que aquí de alguna manera hemos estado escuchando en este sentido a mí me gustaría por parte de todos los miembros del panel una reflexión en lo siguiente la relación entre socialismo y corrupción se expresan como parte de esas complejidades paradójicas que forman parte de esas condiciones que genera la propia dinámica social sin embargo la corrupción no le es ajena al socialismo ¿cuáles son los peligros que la corrupción representa para la defensa de la vida en el socialismo como una alternativa al capitalismo gracias muchísimas gracias compañera por favor adelante el compañero y la compañera bueno perdón no me sé sus nombres pero por favor el compañero y después la compañera en ese orden habían pedido la palabra gracias rápido yo soy Jean Bosco Gakosi soy congolés y soy mexicano de la UNAM y del Colmex el Colegio de México y este me gustó mucho lo que dijo el doctor Gatell sobre la jurisprudencia que hizo la Corte Suprema sobre los derechos colectivos y ahí mi pregunta va dirigida hacia usted y también hacia el maestro Dussel sobre lo de liberación pensando porque yo porque yo pienso que el Estado nación moderno racista como bien lo dijo el doctor Dussel y este machista etcétera es también del sujeto de derecho que es un sujeto individual ¿no? entonces cómo pensar en esa liberación desde esos otros sujetos colectivos o pensar en otros en otras epistemologías que no donde lo individual no es lo que prevalece ¿no? y desde entonces ese proceso ¿cuál sería o cómo sería la agenda no sé para América Latina y para México en el caso ¿es posible cambiar el sistema jurídico que cuyo cuya base es el individuo en México? Sí por favor Buenas tardes mi nombre es Yara Olivia Vergara Bustamante soy contador público egresado de esta universidad he tenido la oportunidad de escuchar al nuestro admirado doctor Dussel y a ver si me lo sé bien pero él repite mucho él dice mucho a ver si no me equivoco doctor que hacer política es dar servicio y es una de las bases de la 4T independientemente de los pilares que tenemos de no robar no traicionar no engañar no me acuerdo del otro perdón entonces desde ese desde ese punto de vista no mentir no mentir gracias yo desde ese contexto les quiero preguntar doctor Gatell con todo respeto en la política que pusieron de etiquetado que está muy bien para nosotros y si se da cuenta yo estoy enferma yo tengo obesidad estoy en tratamiento soy contadora siempre estoy bajo estrés siempre estamos y no solo yo y por mi profesión estamos ahorita y por la pandemia y también me dio COVID en estrés en ah por cierto gracias por todo porque de verdad que salen por eso este pero pero estamos en estrés en ansiedad independientemente de los malos hábitos ajá eso es muy importante porque no somos robots somos seres humanos y tenemos emociones eso es lo que nos hace a nosotros engordar sobre todo por ejemplo el horario de verano que se está insistiendo mucho y que ahorita ya han tomado cartas en el asunto para no sé si van a retomar una modificación que se hizo en 2019 y que está muy bien sustentada por un diputado que no recuerdo el nombre pero es de Morena y ya existía o lo van a volver a hacer el estudio pero se está muy bien una no sé usted que opine y darle importancia a lo emocional de las personas para los que padecemos esto y yo le quería comentar a la compañera Concheiro que me da muchísimo gusto verla aquí este usted decía que es importante ver que por ejemplo manejaba Telmex pero también la compañía de luz y tantas compañías que ya hay inversión extranjera en ella pero fue a raíz de una modificación que se hizo en sexenios pasados a la ley entonces en incidir desde la izquierda que ahorita estamos en el poder de que se hiciera alguna iniciativa de ley para que ellos cumplieran con el trabajo que se hiciera que se hace porque muchas no lo están cumpliendo y no dan el servicio que se dan que prometen perdón gracias compañera de este lado allá nada más dos porque se tiene que ir el doctor Duzel y además tenemos que desocupar la sala para que venga la siguiente gracias solo la compañera el compañero discúlpenme yo que más quisiera pero gracias doctor es imposible un honor conocerlo estamos muy interesados en ver justamente como en el ámbito de los servicios de salud hay una ha habido durante todas estas décadas un proceso de privatización y entonces usted mencionaba y me pareció muy esclarecedor que la corrupción es un mecanismo de acumulación podríamos decir por desposesión ¿verdad? pero ¿qué otra digamos aparte de combatir esta corrupción de qué manera cuáles podrían ser las mejores estrategias para ya no es solamente un mecanismo corruptor sino hay todo un paradigma del servicio de salud que se oferta como la mejor alternativa para la población entonces ¿desde dónde o cómo se puede hacer? a mí me interesa muchísimo esto porque trabajamos en el tema de los albergues para jornaleros agrícolas y ahí vemos que hay una grave amenaza de que se les ofrezca como la alternativa el servicio de salud privatizado entonces por favor me gustaría saber su opinión si el compañero y yo miren les quiero decir no es que yo estoy posesionada por un espíritu burocrático que me impide continuar sino que el doctor Dussel tiene que estar a las cuatro en un lugar lejano y tiene que comer y la sala va a ser también escenario de un foro al que están todos y todos ustedes invitados sobre tiempo social en el que yo misma participaré entonces yo apelo a su comprensión le doy la palabra por último al compañero y le voy a dar la palabra después a la organizadora de esta mesa para que ella nos haga favor de cerrarla adelante compañero gracias y muy brevemente soy estudiante de sociología mi pregunta es quizás un poco para la profesora Vira Concheiro mi profesora se nos ha hablado mucho de anticorrupción y creo que no cabe duda de que este gobierno ha hecho todo por combatir la evasión a la justicia fiscal por las formas ilegales pero no estaría seguro yo de si por las formas legales sabemos ya que actualmente las empresas ya les da miedo enfrentarse en un juzgado con el gobierno para disputar la evasión fiscal finalmente desde Walmart conocemos muy bien todos esos casos pero a mí me gustaría preguntar a la profesora sobre cuál es la situación política real de la posibilidad de una reforma fiscal en México bueno es notorio nuestro continente porque es la región del mundo en la que la recaudación fiscal es más baja en los países desarrollados de Europa llega a ser hasta del 30 a 40% hasta de la mitad y en Latinoamérica en promedio es del 15% y México es el país donde es más baja y sobre todo a la luz de que el gobierno de la 4T pues ha incurrido en múltiples contradicciones a la hora de hacer lo que creo que todo el mundo está de acuerdo que es tratar de reforzar el erario para hacer posible un estado de bienestar para eso ha incurrido en múltiples contradicciones pues con los pueblos por el impulso de grandes megaproyectos y con la naturaleza porque estos megaproyectos también devastan los manglares por ejemplo y pues quizás la alternativa para enriquecer el erario y que sea posible revitalizar el estado de bienestar si es lo que se quiere en México pues la reforma fiscal ¿cuál es esa situación? porque yo pienso que podría ser una alternativa grandes contradicciones de la 4T gracias gracias compañero gracias a todas y todos quienes han intervenido el tema da para seguir muchas horas discutiendo pero no es posible le doy la palabra a la doctora Elvira Concheiro muchísimas gracias sí por desgracia nos llevamos sus preguntas y con la promesa de pensarlas y de alguna manera contestarlas en nuestro trabajo porque bueno el tiempo es implacable y tenemos encima muchas actividades a las cuales a todos los invitamos a todas y les agradecemos enormemente creo que hay temas de gran importancia aquí tratados que por desgracia pues serían materia de un solo de un solo evento en sí mismas de verdad que esto nos llama a todos nosotros a un ejercicio más permanente dentro de la universidad de estos encuentros ahora nos cobijó la gran asamblea de claxo pero este es el espacio natural afortunadamente ya se abrió la universidad se tardó mucho demasiado verdad que nos quejábamos en clase por línea pero pero ya estamos aquí tenemos que hacer estos ejercicios de manera mucho más frecuente y cotidiana porque lo amerita creo que se quedan muchos hilos creo que lo que decía el doctor Lucell es importantísimo la formación ética pero también está ahí ya la reforma electoral que está justamente cortando la fuente de esa corrupción en los partidos que es la inmensa cantidad de dinero tenemos este sentido de la austeridad entenderla como esta gran herramienta contra la corrupción en fin tenemos un abanico de temas que seguir tratando y nos disculpamos bueno no sé si nos tenemos que disculpar en realidad dio para lo que dio pero si nos llevamos todas estas inquietudes y toda esta convicción de que hay que seguir debatiendo y hay que traer más al gobierno aquí a nuestras aulas y el gobierno que se lleve de las aulas las inquietudes y las preguntas y los temas aquí tratados muchísimas gracias a todas a todos gracias